Por estas cosas raras de la vida Sigo el beso de tu boca y yo le vi Ese amor, ese amor amigo que me hiciste Que lo puedo concederme sin poder que no me diga Llegando a decidir que un hombre cambió mi suerte Seguramente vi que todavía se va a mi cumplir Llegando a decidir que un hombre cambió mi suerte Que te adoraba eternamente Que te adoraba como nunca me sentí Por estas cosas raras de la vida